Estamos aquí en la zona montañosa de nuestro querido Estado Táchida, camino rumbo al Santo Cristo de la Grita. Radio Natividad que acompaña a los peregrinos, en compañía también de las autoridades civiles y públicas que están con nosotros para apoyarnos para caminar hacia el Santo Cristo o peregrinar de cualquier forma, así como Cristo por amor subió al Calvario con la Cruz Acuesta. Nos invitamos a todos ustedes queridos hermanos para que nos acompañen este sábado 6 de agosto para todas esas personas que pues aún no han tomado la decisión de venir caminando en su carro o en bicicleta que nos puedan acompañar, está bien preparada la vía, estamos esperando a muchas personas para que puedan rendirle ese amor y ese culto a nuestro Señor Jesucristo como es el del rostro sereno, Santo Cristo de la Grita. Estamos transmitiendo para ustedes desde Radio Natividad porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. a los pies de tu altar